Me muero Te gustaría pasarte en amor Te gustaría volvarte a besos Y por contigo estar en tu cuello Tengo un amor, es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero comerte a besitos Poquito a poquito Me siento a besitos Poquito a poquito Me siento a besitos Me gusta estar en tu mar Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero volverme de amor Poquito a poquito Por eso quiero volverme de amor Todo este amor que llevo conmigo Te lo dejo cariño y conmigo Porque me siento tan enamorado Por eso quiero volverme de amor Y es que me siento tan enamorado Y es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Poquito a poquito Por eso quiero volverme de amor Porque de ti estoy enamorado Porque de ti estoy enamorado Por eso quiero volverme de amor Por eso quiero volverme de amor Por eso quiero volverme de amor Por eso quiero volverme de amor